... ...maravilloso. Ya lo creo. Además la gente se siente feliz. Reciben esto como un don. Y el mejor homenaje de agradecimiento a esta paz de Susada es traer hijos. Para que lo disfruten. Tiene una excelente información. Y aunque no habla con mucho entusiasmo, no parece que se haya aburrido. Mi gran defecto es la curiosidad. Por ejemplo, me gustaría saber qué motivos tiene para no separarse de esa pelota de ping-pong. Significa algo más que una pelota de ping-pong. Es un talismán.